La falta de servicios municipales no es ajena en colonias del municipio de Guadalajara. Calles como la 7, 10 y 12 en la colonia Ferrocarril no cuentan con suministro de energía en sus luminarias. Tienen que no prenden las lámparas, no tenemos alumbrado público. Tenemos como mes y medio sin alumbrado público, por lo menos lo que es en esta calle de la 7 y el pedacito de la 12 hasta la 10, que es donde más se ubica. Pero mucho tiempo y mucha inseguridad. ¿Qué hablamos, de unas 5 o 6 cuadras? Pues más o menos, sí, porque hay pedazos, o sea, no es consecuencia así, sino que en unos pedazos sí los hay, en otros no los hay y ese es el detalle. Y donde las pequeñas cuadras que se tienen luminaria me decía que a veces prenden, a veces no prenden. Es correcto, cuando, en donde hay la luminaria a veces a estar prendida se apagan y ya no vuelven a prender, duran dos, tres días y luego vuelven otra vez a prender y así estamos. Y pero esto aquí, seguimos igual. La señora María ha reportado la falta de luz pública al 070 y aunque aquí dieron un plazo para su revisión, los días pasan y las cuadrillas del alumbrado público solo brillan por su ausencia. Ya hay un reporte, ya hay un reporte que yo lo hice al 070 y me dijeron que esperara de 5 a 10 días hábiles para venir a checar, o sea, ni siquiera para que nos pongan el alumbrado, para venir a checar a ver qué se podía hacer. Pero es fecha que no han venido ni se ha hecho nada. O sea, ni siquiera han venido a revisar. No, nada, nada, nada. De esto le estoy diciendo que ya tiene como 15 días que se hizo el reporte. Entonces, pues ya prácticamente ya deberían de haber venido. La oscuridad de estas calles ha provocado que la inseguridad aumente. Esta mujer refiere a no salir de su vivienda pasada a las 7 de la noche y pese a que a unas cuadras se ubica la Fiscalía General del Estado, no hay seguridad para los vecinos de la zona. Sí, es correcto porque se pone muy solo, está muy oscuro y como dice, o sea, todo esto es pura inseguridad. Y las patrullas tampoco no pasan a, o sea, a dar los rondines como deben de ser. O sea, allá a Rareza pasa una patrulla, pero no como debería de ser. Y raro porque están algunas cuadras de la Fiscalía. Sí, así es, pero pues, quieren, yo creo que ya, como luego dicen, llega la noche y me voy a dormir mejor, más seguro en mi casa. Vecinos y comerciantes de la colonia Ferrocarril en Guadalajara solicitan al presidente Enrique Alfaro voltear a esta zona que necesita apoyo urgente. Pues que todos tenemos necesidades y que debe de, o sea, acudir a todas las necesidades, que esté más al pendiente de todo lo que es, o sea, gobierno, pero parejo. O sea, no nomás, como dicen, o sea, en lo del centro de la ciudad, de esto, no, o sea, todo, todo lo que es alumbrado público, lo que es todas las instituciones, o sea, que estén al pendiente, cómo trabajan, cómo se manejan, todo eso, o sea, que haya, que haya respuesta de él. Con las imágenes de Ben Jones, Pablo Toledo López, en su derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!